¡Gracias, Majo! ¿Qué es esto? ¡Vaya rabo me han metido! ¿Qué significa que se ha empiñorado el cilindro madre? ¿Y qué es el culimetraje de la espinta del Delco, eh? ¿Qué coño es eso? ¿Llamó al Fernando Alonso? ¡A la mierda! ¿Sabes lo que te digo, Bob? Para mí que esos tíos se han inventado todo eso para darme por saco. Pues para mí que también. Pero son unos capullos, unos troleros, unos tíos malos, supermalísimos. Vamos, que están en tu línea. Pero no me superarán. ¿Me tenés caña con el teléfono Bluetooth que te han colocado? ¡Jadido! Coño, estos tíos te están superando a ser cabrones. Nadie es más malo malísimo que yo, aunque viento todo esto. ¿Crees que me aceptarían en su taller aunque fuese de becario? Es posible, pero ¿piensas pagar? En la vida solo importa una cosa, molar siendo malo. Pues eso son dos cosas. ¡Oh! ¡A la vida solo envíe, caballo! Gracias.